Nuevo Descache de Gustavo Petro confundió a la hija de Salvador Allende con la escritora Isabel Allende. El presidente borró la publicación minutos después, pues varios usuarios de X le hicieron caer en cuenta el error. Luego de su visita oficial a Chile por la conmemoración de los 50 años del golpe militar contra Salvador Allende, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X varios momentos de la jornada y su encuentro con varias figuras latinoamericanas, entre ellas el jefe de estado público una postal con María Isabel Allende Buzzi, hija de la otrora presidente chileno. Sin embargo, este la confundió con la reconocida escritora homónima con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica, trinor mandatario colombiano. Varios usuarios de esta red social mencionaron a Petro que se había confundido, pues la aclamada artista es en realidad prima o segunda de la mandatario alocado el 11 de septiembre de 1973. Vale mencionar además que, si bien Isabel Angélica Allende Yona nació en Lima, Perú, sí tiene cercanía familiar con el presidente chileno, sin embargo, no es la hija como lo afirmó Petro. La rectificación del trino Cerca de 40 minutos después de su desacierto, el presidente Petro hizo una nueva publicación con la misma foto de la primera. Con Isabel Allende, hija del presidente compañero Salvador Allende, reactó en su segundo mensaje. Casi veinte minutos después, hizo un tercer trino evocando lo que vivió ella al momento del ataque contra su padre. Isabel se encontraba en el Palacio de la Moneda con su padre el día en que ejerció bombardeo el Palacio para derrocar a Allende. Allí lo vio por última vez, salió a las calles aterrorizadas y decidió a la denuncia mundial de lo ha acontecido, escribió el presidente Petro en su segunda rectificación. De paso, recordó que al momento del golpe de estado, miles de militantes de la izquierda y de las organizaciones obreras y campesinas fueron asesinados, torturados y desaparecidos. El golpe contra Allende fue una marca brutal. Petro, durante el acto conmemorativo de los 50 años del golpe de estado en Chile, el mandatario colombiano hizo un llamado a preservar la democracia ante dictaduras ya instaladas en América Latina y las que, según él, podrían llegar a la región. El golpe contra Allende determinó una historia de guerras, dictaduras militares, violencia y destrucción democrática prácticamente en toda América Latina. Después del golpe contra Allende vinieron 30 años de dictaduras e insurgencias, manifestó Petro desde Santiago. Durante su estadía en ese país también sostuvo breves encuentros con Gabriel Boric, el expresidente uruguayo Pepe, José Mujica, y Andrés Manuel López Obrador, jefe del Gobierno de México. Aunque no fueron revelados los pormenores sobre lo discutido con Mujica, se supo que estuvieron presentes otras reconocidas figuras diplomáticas, entre ellas el canciller colombiano Álvaro Leiva, el cónsul de Colombia en Chile, Sebastián Guanúmen, y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien también hizo un llamado a resguardar los regímenes democráticos. «Hoy reivindicamos ese ejemplo de Salvador Allende. Esa lucha incansable por la democracia y tres palabras han marcado el acto conmemorativo de hoy. Democracia siempre», dijo el embajador en un video publicado en 50X. A su cerebro un encuentro entre Petro y Mujica. En diálogo con el espectador, el funcionario también resaltó el llamado de Petro en riesgo para unificar los esfuerzos de la región en esta materia y recordó que un informe emitido por la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguró que la actual lucha de drogas es un fracaso. En ese sentido sostuvo que esa premisa no solo es del gobierno de Colombia, sino que ya había sido emitida desde el país norteamericano. Incluso resaltó el apoyo del López Obrador en la idea de cambiar el paradigma actual contra las drogas ilícitas. Gracias por ver el video.